Aries, esta semana una persona te viene y te dice que si ponen de su parte las cosas pueden funcionar y viene a darte una explicación o darte respuesta a muchas preguntas que de pronto tienes en tu mente. Yo siento cierta indiferencia de tu parte o cierta molestia por parte de que una persona no se ha comportado de la manera en que tú esperabas y yo siento que esta persona te va a decir pongamos manos en la obra para que la situación se dé. Más que cualquier otra situación somos amigos, podemos tener la certeza o la confianza de hablar con la verdad y trabajar juntos por esto. También yo siento fuerte aquí para la gran mayoría de que esta persona realmente quiere las cosas contigo y no se va a dar por vencido o por vencida durante la semana, así que lo va a intentar. Eso es lo que viene para ti esta semana, signo de Aries. Quédate porque te voy a contar con detalles que es lo que viene, signos, fechas iniciales y un mensajito especial de manera canalizada en cuanto a ti y a tu emocionalidad. Bueno, voy a empezar con un decreto especial de mis angelitos, mi Aries amado y querido. ¿Cuál es ese mensaje o ese consejo que ellos te quieren dar el día de hoy? Sí, mira, esto me da cuenta mucho de que estás ignorando las señales que los ángeles te han estado mandando todos estos días. Como que has pasado por momentos difíciles durante estos días y de pronto no te has fijado en los mensajes que Diosito te manda a través de terceros y que de pronto son los que has estado necesitando. Dice aquí, los ángeles están listos para apoyarlo por completo en este esfuerzo para que pueda co-crear con el universo una vida que ama. Escriba en los comentarios, soy creativo o soy creativa. Me están diciendo exactamente el día 21 de mayo del 2024 y el día 19. Me están diciendo también fuerte con esta energía que siento yo de que los ángeles están listos para ayudarte, que dejes la terquedad, que siento que tú eres quien te está bloqueando. Tú mismo te estás bloqueando, Aries. No seas terco ni terca. Ay, mi Aries, querido y amado, me encantaría que me dejaras un like o un comentario que me hiciera saber que estás detrás de pantalla escuchando estos mensajes. Voy a decirte tres cosas importantes que te van a ocurrir esta semana y que los tengas bastante presentes, ¿bueno? Terquedad, mantenerse como en la raya o en la posición ante algo, aislarse o quererse alejar de una situación y también sentirse excluido o rechazado por alguien. Ey, hay que cortar con esas energías negativas. Déjate ayudar de los ángeles, ¿sí? Es una semana para salir de ese bloqueo emocional. Báñate con canela si de pronto sientes que ya no puedes o se te sale de las manos. Situación dos. Ay, hay un dinero importante que llega a tus manos. Vas a estar muy feliz, muy contento, muy contenta por un dinero que recibes. También yo siento fuerte que alguien te va a estar felicitando por un logro que tendrás. Sales victorioso. Hay una buena noticia para ti esta semana. Yo te veo muy contento, muy contenta compartiéndolo con la gente que amas. En especial una personita que te gusta o quieres. Situación tres. Vuelve y habla de distanciamiento o alejamiento. Ari, desde el inicio de la lectura yo noto molestia de tu parte. Yo te noto molesto por algo o por una situación con una persona especial o alguien que quieres mucho. No se trata de alejarse nada más. Expresa qué es lo que te molesta. Es importante que tengas en cuenta que expresando las cosas nos va mucho mejor que si de pronto las ocultamos o las desviamos. Es importante decir siempre la verdad. Signos con los que vas a tratar con gente de acuario, de piscis, de géminis, de cáncer, de escorpión, de libra. Y dice siete días después de este video. Fechas importantes. Muy bien, voy a conectar fuerte contigo para ver qué es lo que viene. Mi Aries amado para lo que respecta esta semana. Están diciendo que tome este tarot de manera general. Qué viene para ti esta semana, mi Aries querido. Haz de bastos comienzos nuevos, buenas noticias y sobre todo algo que te hará muy feliz. A tu celular llegará un mensaje que te hará muy feliz. Esta semana yo te veo festejando esto. También veo nuevos comienzos y veo muchas ganas de hacer algo. Yo te veo con ganas y actitud ganadora. Energía a favor para esta semana. Una abundancia, el dinero, vuelvo y digo, recibes un dinero esta semana y yo te veo muy contento con esto. Te veo gastándolo o teniendo detalles con personas que amas. También yo siento fuerte con esta carta del nueve de oros que estarás pensando mucho en ti. Te veo haciendo inversiones en ti esta semana. Me encanta lo que puedo escuchar y ver. Energía en contra. Ok, hay que tener cuidado, mi Aries amado y querido. De expresarse cuando está uno molesto o expresar o decir cosas bajo la rabia. Porque a veces la vida nos hace tracar nuestras palabras. También yo siento fuerte que por ahí como que vas a estar muy terco. Te van a poner soluciones para algunas cosas, pero tú no las vas a aceptar. O te vas a hacer el de los oídos sordos y la vista gorda, como dicen por allí. Es una semana para ser un poco más flexible, Aries. Y sobre todo para recordarte que no tienes el control siempre de las cosas. Mi amor, mi vida, suelta el control. ¿Listo? Trabajo. No, vas a estar muy molesto, muy molesta porque te dejan siempre con todo. Porque no recibes ayuda de los demás. Y muy probablemente también porque a los demás se le dan oportunidades y a ti no. Recuerda, cada uno de nosotros es un proceso diferente. Y si las personas no te ayudan, pues simplemente asigna algún tipo de actividades. Pero distribuye mejor tu trabajo. Luego terminas muy agotado. En el dinero, el loco, pues bueno. Habrá facilidades económicas. Y me encanta saber qué de ti. Que tú eres una persona que puede tener todo el dinero del mundo. Pero es feliz compartiéndolo con otros. Eso es de admirar. No todo el mundo es así como tú. Bueno. Respecto al amor, mi vida, ¿qué es lo que viene? En energías sentimentales. Uf, maripositas en el estómago. Veo muchas emociones revueltas. Alguien que logra meterse dentro de ti por fin. Entonces, como genera muchas cosas en ti, tú te molestas contigo mismo, contigo misma por eso. O quizás, de pronto como que pones barreras para protegerte porque no pensaste sentir tanto. Y entonces es allí cuando de pronto ese tipo de actitudes podría espantar a la persona ideal. Es una semana precisamente para tener cuidado con eso y saber marcar límites sanos y de autoprotección. No excederse. Bueno. Solteros y solteras del signo de Aries. Los últimos dos, o tú y yo, o al final somos los dos, dos de copas. Yo siento fuerte que los solteros ya no están solteros. O ya no lo van a estar. Es una semana donde conectas con alguien, miradita va, miradita viene, coqueteo va, coqueteo viene. Se ve, se siente y se vibra en uniones. Entonces, Aries, yo siento fuerte que ingresa una persona si no es que ya está en tu vida y conectas fuerte. Y yo siento que esa conexión entre ustedes dos va a ir aumentando mucho porque van a estar hablando por redes sociales. Van a estar mirando fotos y cosas del uno del otro. Van a estar mostrándose un poco más. Entonces, esto va a generar como esa gana o ese deseo de parte de esa persona en como que arriesgarse contigo, ¿cierto? En quizás invitarte a algún lugar o tener algún tipo de acercamiento sentimental. Le gustas a esa persona también. Y sí, es esa persona que viene a tu memoria en este momento. Es una semana donde las cosas van a fluir. Pero, dice, no te limites tú con tus barreras, ¿no? Te advierten de no poner tanta barrera. Si tienes una persona especial ahorita mismo con la que sales, te ves o te interesa saber cómo van a estar las vibras y las energías para esta semana. Madre soltera. Hay un vacío emocional aquí. Yo siento fuerte que como hay un vacío emocional aquí, es muy probable que una de las dos partes pudiera estar sintiendo cierto apego o cierta necesidad del otro. Entonces, esta energía pudiera estar generando un bloqueo. Yo siento fuerte que aquí como que el uno espera una cosa y el otro ofrece otra. Entonces, hay cierto bloqueo. Pero esto es porque realmente vienen vacíos emocionales de relaciones anteriores. Hay cierta energía de posesivo. Hay cierta energía de apretar. Hay cierta energía de poseer. Hay cierta energía de tener el control que te lo dije al inicio de la lectura. Entonces, esto es lo que hay que tratar de soltar porque de lo contrario, si esto no se suelta, puede aburrir una de las dos partes y hacer que la conexión se desmorone. El mensaje que te da el tarot es actúa mejor. Eres una persona que tiene más pretendientes. Sé más seguro y más confiado de ti. Y sobre todo, recuerda que si algo es para ti, se quedará. Si no, así le amarres con lo que le amarres, se irá al final de cuentas. Ojo ahí. Parejas. Aries, parejas. Mucho drama por la falsedad de alguna de las dos partes. Yo siento que hay desconfianza. Entonces, como hay desconfianza, muy probablemente como que vayan a estar discutiendo por algunas cosas que de pronto el uno le dice al otro. También hay amistades que pudieran estar involucrándose de más aquí y esto genera ese tipo como que de inseguridades, ¿verdad? O de ragas o de molestias, ¿no? Porque dice que para todo hay tiempo, menos para la relación o menos para la conexión. Entonces, es importante que esta semana traten al máximo como de sacar tiempo en pareja o tiempo para tu persona especial. ¿Listo? Un mensaje final. Dice, tienes que darle la libertad al otro de que sepa que pase lo que pase, estarás para él o para ella. Referente a la persona del pasado. Mira, de todas maneras va a querer llamar como tu atención durante todos estos días. Siento que es una persona que realmente es muy egocéntrica, ¿cierto? Que se cree como que la última Coca-Cola del desierto literalmente y entonces va a presumir nuevas relaciones o te vas a enterar que presiona nuevas relaciones o lo vas a estar viendo. Hay gente chismosa que te va a estar contando y esto te podría molestar un poco y vas a intentar cortar cualquier tipo de emoción que te genere esta persona. Lo que resta o lo que queda de las emociones que te generaban gente en tu pasado lo vas a cortar esta semana. Finalmente, como consejo para todos nosotros, la historia continuará. Tú no rompes con esta persona del inicio de la lectura. Ustedes continúan. Sin embargo, vuelve y dice, hay que tratar de trabajar esas inseguridades que están dentro de ti. Iniciales y sin iniciales de personas con las que probablemente tratarás, hablarás, te estén pensando o probablemente tengan algún tipo de acercamiento esta semana. Son estas que te estoy mostrando en pantalla y voy a darte un mensaje completamente, como se dice, intuitivo. La carta de acuerdo a lo que yo vea, ese será tu mensaje. Corazón dulce. No a las adicciones, no a ser posesivo, no a controlar al otro. Por el contrario, un corazón dulce, un corazón del bodón, un corazón, una energía que guste, no una energía amarga. No toxicidad, no adicciones, no relaciones abusivas, amores bonitos y corazones lindos. Es lo que te dice, prácticamente a lo que te habló toda la lectura. Te quiero mucho. Dios te bendice. Dios te ampare. Yo feliz y encantada si me ayudas con un mensaje en los comentarios con un like. Te espero mañana con más predicciones como es costumbre. No olvides seguirme en mis redes sociales. Chao.